Era muy tranquilo, discreto, bastante introvertido Nunca me metí con nadie, pero se metían conmigo La cabeza abajo y el orgullo demasiado herido Es por el dolor nacional con enfurecidos Vivo con ganas de venganza Ya no cayó mi sensei, me enseñó lo que es la confianza Aparta, decidí cambiar el guión La cresta alta y la cabeza arriba Sin ningún temor, yo, yo, quiero ser el mejor Por eso ya no dudo, estoy seguro, soy un tipo duro Les parto el culo, metafóricamente La serpiente se abre paso y te deja en estado duro Entreno cada día, chulería, lo que sobra De cuidado te amenazó si te metes con la cobra Ahora nada me detiene porque yo golpeo primero Si te vienes entenderás todo lo que quema el fuego Esto no es un juego ni un deporte, esto es vida Me cambió y me curó cada una de las heridas Sin piedad contra todos los que vengan Deténganme, si pueden contra esta mente retorcida Me cansé y decidí cambiar y mirar al miedo No soy alcohol y no me rendiré Párame, ven, mátame, ven, sé que puedo Cada vez más fuerte dar un paso hacia adelante Ser el nuevo campeón, no rendirme es lo importante El Sensei Chris confía en mí Debo demostrarle que puedo contra todo Y que voy a derrotarles Vale, somos los mejores del valle Mi Yagido quiere guerra Mejor que se larguen, que se callen Que no pueden porque somos los mejores En la casa de Daniel Solo quedan perdedores, pero tengo valores Ese algo en mí pudo cambiar Vi a mi amigo Dimitri sufriendo Y lo fui a ayudar sin dudar Cobra Kai me estuvo destrozando De mis amistades, de verdad me estuvo separando Vamos a por ellos, ahora ya lo tengo claro No volveré a juntarme nunca más Salvando malo, me cortaron la cresta Y algo en mí murió Pero mis amigos me animaron Y resurgí mejor Roby King, tú contra mí sentirás dolor Vas a perder por segunda vez Ser el campeón Mírame a la cara, esta rabia ya no para Patada tras patada, demuestro ser superior Me cansé y decidí cambiar Y mirar al miedo A la cara, ahora nadie pide el vuelo Soy alcor y no me rendiré Párame, ven, mátame, ven, sé que puedo Me cansé y decidí cambiar Y mirar al miedo A la cara, ahora nadie pide el vuelo Soy alcor y no me rendiré Párame, ven, mátame, ven, sé que puedo Sonido de la transmisión Pensil